Acá entonces por partido entre la selección de Venezuela contra el conjunto argentina Ganó la albiceleste 2-3 contra 0 En un compromiso que se disputó acá en la cancha que tengo justamente atrás En el estadio Maracaná, nada más y nada menos En un ambiente hostil para la selección de Venezuela Porque básicamente toda la gradería estaba lleno de hinchas argentinos Por supuesto, viniendo a alentar a su selección por la cercanía Y bueno, por el presente y por toda la pasión que despierta Lionel Messi y la albiceleste Sin embargo, ya con respecto a lo que fue el partido Bueno, todos sabemos la selección de Venezuela entonces ha caído derrotada En un principio cuando yo, o muchos pensábamos que justamente Venezuela Voy a llegar a ser superior a esta albiceleste No por las individualidades, sino por el proceso de trabajo Que tiene conformado Rafael Duvamel con la selección Minotinto Pero el resultado ha sido el mismo Con respecto a 2016, caímos 4-1 en los cuartos de final de la Copa Centenario Y ahora con el mismo rival caemos también en la misma fase Pero dos tantos contra 0 Entonces el proceso evolutivo de la selección Minotinto Se ha visto por ahora estancado en los cuartos de final Porque son justamente los dos puntos flacos que ha tenido el profesor Rafael Duvamel Que no ha podido avanzar de ronda Hoy estamos hablando que quizás Argentina era el equipo a vencer Era el equipo con el cual Venezuela debía dar el golpe sobre la mesa Pero no lo consiguió, no fue así Y bueno, se termina despidiendo entonces la Copa América Que sí, hizo un papel aceptable Pero creo que justamente era el torneo para dar de que hablar de la selección de Venezuela Por el presente de sus jugadores Por el proceso de trabajo colectivo que tiene, colectivamente hablando Que tiene Rafael Duvamel a cargo de la selección de Venezuela Y el proceso ya lleva tres años básicamente Y creo que justamente era la gran oportunidad para que grandes jugadores Puedan mostrarse, pudieran hacer vitrina Walter Farines, Darwin Machís Jeffrey Soteldo Y nos quedamos ahí Como que hubiese pasado si clasificábamos Lamentablemente es así Pero el balance general creo que sí, que es positivo Porque se le empató a Brasil como local 0-0 Que justamente creo que es un partido que pasó mucha factura para la selección minotinto Por el desgaste físico que conllevó ese compromiso ante la canarinha También empatamos contra el combinado de Perú Con el mismo resultado Y ya contra Bolivia le pudimos ganar tres tantos a uno Pero contra Argentina creo que el funcionamiento defensivo de la selección de Venezuela No fue el mejor Con respecto a lo que sí ha sido en otros compromisos Justamente ese funcionamiento el que nos llevó a avanzar hasta la siguiente fase Hablamos de los cuartos de final Así que nada, Tiffany Esto es entonces el postpartido desde acá Desde el estadio Maracaná Venezuela 0-Argentina 2 Nos vemos Con respecto al partido de hoy contra Argentina ¿Qué crees que le faltó a la selección de Venezuela? Porque creo que a varios de tus compañeros les pregunté justamente lo mismo El funcionamiento defensivo de Venezuela era lo mejor de esta copa Y hoy quizás estuvo en falta Sí, se ve reflejado en el resultado Sabemos que hay que ser autocrítico Como vengo diciendo Tratar de sacar todo lo negativo Y seguir aprendiendo Nos faltó Si te fijas fueron dos goles puntuales Errores puntuales Que por ahí no venían nos cometiendo Y bueno, creo que ya Esto hay que dejarlo en el pasado Y seguir adelante Bueno, me sentí bien Yo creo que Hicimos una Copa América equilibrada El partido de hoy Bueno Nos marca muy temprano Nos controla el partido Y ya cuando estábamos proponiendo Nuestro mejor juego Llegando Teniendo ocasiones claras Nos marca en el segundo gol ¿Qué crees que le faltó a Venezuela? Porque una de las mejores cosas Que había hecho Nuno Tinto Era la parte defensiva Y hoy quizás no se vio tan compenetrada Como otros compromisos Claro Hoy porque nos marca ese gol Tempranero Que nos descontroló todo En las otras partidas Supimos aguantar al rival Siempre que nos arrinconaban Por así decirlo Hoy no fue así Hoy nos marca en el primero Y luego el partido fue bastante disputado Físicamente cuando sentiste En la Copa contra Brasil Saliste por ejemplo Quizás con molestias En general Sí, venía arrastrando Unas molestias En el partido de Brasil Pero así Ahí pude descansar Y estaré para el día de hoy Último ¿Balance positivo? Sí, yo creo que sí Este grupo lo ha demostrado Nos hemos ganado Respecto a muchas selecciones Elogio de grandes selecciones Ya no nos vende Con los ojos que no veían antes Seguir trabajando Que nuestro objetivo Es que tardemos el tiempo Sí, es que Este tipo de partido Hay que estar concentrado Así es verdad que Que nos faltó un poco de precisión Un poco de más personalidad Pero bueno En el segundo tiempo Pudimos mejorar eso Y a ellos también Lo pusimos en apuro ¿Qué crees que te faltó a ti? Quizás para De hecho Fuiste uno de los mejores En ataque de la selección De Venezuela Pero no conseguimos el gol ¿Qué pasó por la parte ofensiva? No, no, nada A mí Creo que hice el trabajo Que tenía que hacer Es mi trabajo Es mi forma de jugar Y bueno A veces Estamos muy claros Y a veces no Y bueno Tuvimos ocasiones Para marcar No solo por mi manda Sino creo que por la otra Y no lo hicimos Ellos tuvieron Dos claros errores De nosotros Y las concretaron ¿Crees que fue el peor partido Que se hizo en la Copa América? No, no El análisis general No, no Fue un partido muy luchado Ante una muy buena selección Que pensaban Que podían Pasarnos por encima Pero no fue así En ningún momento Y Los detalles nos sacaron ¡Suscríbete al canal! Gracias.